Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este, adiós, de este su canal DINABLOG503. Muchas gracias por esas muestras de cariño incondicional que usted nos brinda a través de su like, de su vista y de su hermoso comentario. Bueno, vaya, les quiero contar que ahora es un día muy lindo, aparte de todos los días que Diosito nos regala, bendito Dios, Padre Eterno. Pero este día es muy especial porque hubo una, hay una suscriptora, una angelita muy linda que se comunicó conmigo y me dijo, este, mire, ni a Dina me dijo, quiero, me dijo mandar una bendición, me dijo mandarles una bendición a todos esos niñitos que andan con usted, a todas esas, a sus amistades, me dijo que andan con usted, me dijo los niñitos, me dijo, los niñitos. Así es que lo hago con mucho corazón, los aprecio mucho, los quiero mucho, les he tomado cariño y les sabe el nombre. Mire, a cada, este, vecinita de las mías, cada amistad de las pequeñitas, las muchachas, las adolescentes, los niños. Entonces, en este momento yo voy a ir a hacerles la entrega a ellas de la linda y hermosa bendición que les manda la linda suscriptora, esa angelita que Diosito la multiplique, todo su lindo corazón que hizo por mandar, verdad, mandarle esta bendición a estas lindas personas. Muchas gracias, Diosito se lo multiplique, Diosito la bendiga grandemente, Diosito la cuida donde quiera que se encuentre, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón en nombre de ellos y en nombre mío también, muchísimas gracias. Así es que ahorita vamos a hacer la entrega, mire, vámonos para allá, mamita bellas. Vaya, entonces aquí en mis manos tengo la cantidad de 100 dólares que ella me mandó y me dijo, me le da 10 dólares a Diego, y Diego en este momento no está, pero ya va a venir, me le da 10 dólares a Dieguito, me le da 10 dólares a la niña Margaret, me dijo, a la niña Margaret, me dijo entonces que se acordaba y se acuerda nomás del nombre de Elisa, pero no se acuerdaba del nombre de Ingrid ni de Madeline, entonces y me dijo, y me le da 10 dólares a su hijo, Ribin me dijo y agarra 20 dólares usted y 20 dólares Mauri, me dijo, así es que muchísimas gracias, aquí está todo el dinero reunido y ahorita vamos a hacer la entrega, Diosito se lo pague, le bendiga, mamita, gracias por esta linda y hermosa bendición que nos manda a cada uno de nosotras, así es que ahorita vamos a hacer la entrega, permítame y ahí vamos, vaya, entonces aquí solo nos falta Diego, pero Diego ya va a venir, ajá. Esperen, me quito el sombrero, thank you so much, en inglés, policala en griego, policala, me en griego, y en italiano, en italiano sería, como sería, espérame, gracias, gracias, en italiano, en mexicano, órale, órale, no se dice, gracias, 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 no, gracias, muchas gracias porque nos ha mandado dinero, de verdad le digo yo que es como casi la primera vez que nos mandan en grupal, porque nunca nos había mandado así, pero muchas gracias, muchas gracias. Así es que ahorita vamos a hacer, a proceder a dar las entregas tal y como ella me lo pidió. Vaya, entonces, gracias, don Mauri, por sus palabras, pero yo me tocó reunir a todas mis amistades, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes, para decirles lo que la angelita les manda a decir, que los aprecia mucho, los quiere de todo corazón, dice, y los admira mucho, y dice que ella no olvida el nombre de Margaret ni el de Elisa. La primera vez, ajá, primera vez ella que se comunica conmigo, sí, por el Facebook, se comunicó ella conmigo y me dijo, mire, quiero mandarles una pequeña bendición, dicen ellos, vea, pero yo le digo que aunque sea un dólar, dos dólares, para nosotros es mucho, porque sirve aunque sea para comprar un dólar de pupusa, o para el pasaje, ya que estos niños todos estudian. Ajá, entonces, sí, entonces los niños, entonces a cada niño le mandó 10 dólares, y aquí le voy a hacer yo la entrega, aquí tenemos el, ajá, vaya, vaya. Pero, ¿cómo le haces en las películas? No te le envas, Mauri, porque hay alcohol gel. Las películas. Ah, vaya, vaya, vaya. 10 dólares para Diego, dijo. Pero en orden de edad. Ah, sí, por la más chiquita, Mauri. Vaya, Margaret, sus 10 dólares. No, porque ¿quién nací primero? Ah, vaya, entonces vaya para allá. Ajá, vaya. Ay, Beli. A ella, a ella. Sí, ajá. A ella, todo. 10 dólares para Madeline, dijo. Ajá. 10 dólares para Diego. 10 dólares para Diego. Tiene que ir por orden. Ajá. Riven, 10 dólares para Riven. 10 dólares para Riven. Ajá. ¿Puedes decir algo para él? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le traduzco lo que él dijo. Ay, Mauri, ahora vaya, vaya para... Para Bruto nos estudia. Bye. Bye. 10 dólares para Ingrid. Ajá. Y, eh... Son 20 dólares para Mauri y 20 dólares para Ladina. Uy, pero falta Elisa. ¿Qué fue, Mauri? A la Elisa, no se los ha dado, Mauri. Puchica. No, hombre, Elisa, diga, a mí, a mí, me ha sentado de hecho aquí. Ay, no, hombre. Bye, entonces ya agarre sus 20 dólares. 20 por mí y 20 por her. Ajá. 20 para usted y 20 para mí. Pero como somos los mismos, no, va. No, no somos los mismos. Ve, ve, ve. Me voy para la chileada. Ve, déjame, déjame. No, mire, vaya. Me dijo, entonces, me le entrega, por favor, 10 dólares cada uno a los niños, me dijo, y agarra 20 dólares usted, 20 dólares, don Mauri. Por total, mandó 100 dólares. Entonces, le queremos decir muchísimas gracias por ese gran corazón, ese gesto lindo que tuvo. Sabemos que el trabajo no es fácil, no sabemos de qué lo desempeñará, pero cualquier trabajo que sea es difícil y le agradecemos de todo corazón que les haya mandado a los niños, igual a nosotros, a Mauri y a mí, igual a mi hijo, Riven, que está por ahí, y a todos los niños. Así es que decirle que muchísimas gracias y que estas niñas están contentas y agradecidas. Y como ya están grandes, ya van a decir gracias. Vaya, pero primero por Diego. Amor, vamos a ir por orden. Muchas gracias, queridosito, me las bendiga. Vaya. A la angelita que los aprecie mucho, usted. Muchas gracias, queridos, me las bendiga y que me las quiera. Vaya, usted, señorita Margaret. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Ella es la que le hace mejor, señorita Elizabeth. Muchas gracias y muchas bendiciones. Vaya, ¿y usted, señorita? Muchas gracias y bendiciones. Usted repítelo, señor. Thank you very much. I appreciate this gift. Pero decídelo en español, voy a checar. Yo soy el traductor. Vaya, el traductor. Él agradece, dice muchas gracias, pero él le agradece por tal gesto. Ah, vaya, ah, vaya. Muchísimas gracias. Para mí. Ah, vaya, ah, le falta. Bye, bye. Ah, bueno, Mauri. Ajá. Pero denme lo mío, Mauri, agarra lo suyo. Vaya, ya ha sido, Mauri, porque usted, usted es un buche y yo soy otro. No, en primer lugar, hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Ajá. Pero yo sé que ella fue tocada por Dios. Es decir, ¿qué pasa ahorita con esta gente? Le puedo mandar unos dolaretes para que se vayan a dar un gustote cada uno. Y así va a ser. Así va a ser, sí. Vaya, y está esperando 10 dólares también. Después. En fila. No, muchas gracias. Vaya, vaya, ahora venga aquí, hoy voy yo. Vaya. Decirle también muchas gracias por los 20 dólares que me mandó a mí. Gracias, Dios se lo pague y que Dios la bendiga grandemente. Porque yo sé que igual ella es una madre de familia que tiene también sus propios hijos, su propio gasto. Y pues yo sé que trabajar es duro. Y de esto que tenemos cada uno de nosotros es un poquito del sudor de su frente, que no es fácil ganarse los centavitos de pelo o lo que sea que ya esté pasando. Pero le agradecemos de todo corazón, en nombre de todos los niños. Yo le agradezco de todo corazón. Y en nombre de todos los youtuberos del mundo. En nombre de todos los youtuberos de este mundo, pedimos perdón si ya los hemos equivocado en algo. Ah, vaya. Así que muchísimas gracias a esta angelita preciosa que se tomó el tiempo, la dedicación. Y miren, me contactó por Facebook y en el mismo ratito me dijo, deme su nombre. Se lo di en el mismo segundo. Ya aquí está la clave, me dijo entonces. Y le dije yo, como fue algo de tarde ayer, entonces me dijo, le dije yo, mañana voy a ir primero Dios. Pero ni a mí me hubiera dado esa sorpresa. No, no le había dicho, no, no le había dicho. Porque capaz que hubiera dormido mejor. Oh, chica. Pero con la alegría. Yo tampoco le había dicho a los niños, porque uno cuando está chiquito también, uno dice, ay, ya me ilusionan, que sean dos dólares. Digo, con eso me voy a comprar tal cosa, con eso me voy a comprar tal cosa. Y yo sé que a ellos también les va a servir de mucho porque van a la escuela. Ajá. Entonces, así es que les agradezco de todo corazón. Gracias por lo que le mandó a mi hijo también. Muchas gracias por lo que le mandó a Mauri. Muchas gracias por lo que les mandó a todos ellos. Que Diosito la cuide y la bendiga. Y le agradecemos de todo corazón. Y gracias por los míos también. Bye, Mauri. Ahí estamos. Bye. Se cuidan, saluditos y bendiciones. Bendiciones, así es de que estos dineritos que nos ha mandado nos va a servir de mucho. Le agradecemos de todo corazón. Cuídese. Diosito la bendiga grandemente donde quiera que se encuentre. A usted y a toda su familia. No, no, no podemos. No, no podemos. Me dijo que no, que no dijera el nombre. Me dijo, sí. Yo le pregunté. Ajá. Vaya, está bueno entonces. Así es que, este, me dijo ella. No, me dijo, solo diga, me dijo que soy una angelita. Yo pregunté, ¿cómo me veo con el sombrero? Ahí me dicen en los comentarios. Puche, ca madre. Este es Mauri. Ay, pero mire. Ay, disculpen a Mauri. Bueno, pues, estoy loco, todos tenemos un poco. Ajá, vaya. Así es que gracias a él. Como es poeta, dijo uno. De los pies hasta la jeta. Ajá. Vaya, muchas gracias. Diosito los cuida, los bendiga. Gracias por todos. Saluditos y bendiciones. Y muchísimas gracias. Dios les multiplique esta linda y hermosa bendición que nos ha mandado.